Yo soy Nelly Tapias, una mujer emprendedora, una madre cabeza de familia, soy de descendente Chocoano, toda la vida la hemos vivido aquí en el municipio de Zaragoza con mis padres, soy una mujer que me encanta la cultura, me encanta el emprendimiento, me encanta todo lo que es trabajo social, relacionarme con las comunidades, en el sector político, en el sector económico, en el sector social, en todo lo cultural, me encanta, esa es Nelly Tapias. Me enamoré de la cocina desde la edad de los 14 años, porque mi mamá murió, yo tenía 14 años y desde ahí empecé a ser una mujer hecha y derecha y aprender a hacer las cosas, los alimentos, todos los quehaceres de la casa, porque también me tocó la responsabilidad de seis hermanos, entonces viendo a las otras mujeres cocinando y lo poquito que yo había aprendido viendo a mi abuela, entonces desde ahí nació también el amor por la cocina. Bueno, el plato fuerte, más que todo aquí en Zaragoza y en la región, es el caldo de bagre y el caldo de bocachico, pero en excepción el de bocachico. Entonces, ¿qué hice con el bocachico? Lo lavé bien lavadito, con sal, limón y un poquito de vidagre. Luego lo frité y antes de fritarlo ya yo tenía la olla del plátano con la yuca y la verdura con todo su condimento en el fogón, cosa que cuando se fritó el bocachico, se echó en el caldo y eso quedó lo máximo, pues ahí está la muestra. Bueno, la gastronomía del Pacífico es importantísima darla a conocer a todo el país, nacional e internacionalmente, a todos los turistas. Hay gente que le encanta el pescado, pero no sabe cómo comérselo. Si frito, porque se hace frito, se hace asado, se hacen caldo, se hacen liuda, se hace desmechado también el bocachico. Yo pienso que la juventud debe aprovechar el momento, debe aprovechar el momento de todos los saberes, porque es muy horrible y es muy maluco cuando se van muriendo las personas mayores de edad y se van llevando los conocimientos, pero no es porque no lo quieran enseñar, la gente sí lo quiere enseñar. Lo que pasa es que a los jóvenes hoy en día les falta mucho sentido de pertenencia, aprender, conocer y hacer las cosas. El mejor plato y el primero que yo puedo ofrecer a los turistas que vienen es el caldo de bagre, el caldo de bocachico. Darles los agradecimientos a Dios primero que todo y segundo al Ministerio de la Cultura para que siga fortaleciendo, apoyando, respaldando estos proyectos que tienen que ver con la alimentación, o sea, con la gastronomía. Y ya para despedirme, los invito de una manera muy especial a que visiten mi restaurante El Barequero, que quedan en el municipio de Zaragoza antes de cruzar el Puente Viejo. Vengan para que disfruten, para que se degusten, para que sepan el sazón de Nelly Tapia en Zaragoza. Es una mujer muy reconocida, entonces, visítenme, bienvenido. Bienvenido. Colombia, potencia de la vida.